Entre los diversos cuidados que requieren nuestras peludas mascotas, el cepillado juega un papel crucial en la vida de nuestro Michi a todos los niveles, físicos y emocionales. Bien ejecutado, cepillar al gato es una oportunidad para estrechar y fortalecer vínculos, a la vez que ayudamos a mejorar su estado de salud. A la mayoría de los gatos les encanta que lo cepillen, pero si ahora mismo tu gato no se deja cepillar, este vídeo es para ti. Hola a todos los amantes de los gatos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube y gracias por estar aquí. Si te gusta el vídeo de hoy, se agradecería que le dieras un like. Si entendemos la importancia que tiene el cepillado del gato para nuestra mascota, nos costará menos llevar a cabo esta tarea que se debe repetir con frecuencia. El cepillado regular ayuda a prevenir la formación de bolas de pelo. Los gatos son conocidos por su constante acicalamiento con el que eliminar el exceso de pelo muerto que acaba en su sistema digestivo. En ocasiones, lo eliminan bien, sobre todo si consumen hierba gatera, de la que te comenté en el vídeo que te dejo en la tarjeta, pero si no lo hacen, se convierte en un verdadero problema. El cepillado regular también mantiene a raya a los parásitos, reduce el riesgo de irritaciones cutáneas, favorece la circulación y estimula la aparición de pelo nuevo, por no hablar de que evitamos tener pelo de nuestro gato por toda la casa. Pero más allá de los beneficios físicos, el cepillado es un momento de intimidad compartida que fomenta una relación más estrecha con nuestro michi. Lo recomendable es empezar a cepillar a nuestro gato a los dos meses de edad. De esta manera nos será mucho más sencillo introducir esta rutina de higiene, pero puede darse el caso que tengamos un gato adulto que nunca ha sido cepillado. En ese caso, estos consejos están especialmente indicados para ti. Lo primero que debemos hacer es elegir correctamente el cepillo. Hay cepillos para gatos de pelo corto y cepillos para gatos de pelo largo. También encontraremos que hay muchísimas marcas. La mejor es sin duda FURMINATOR, de la que te dejo unos enlaces en la descripción del vídeo. Es importante elegir el momento y el entorno adecuado. Si tu gatito intenta morder o coger el cepillo, puedes utilizar ese momento del día en el que los dos estáis en el sofá. Comienza por acariciarle hasta que consigas que esté completamente relajado. Una vez relajado y tumbado, comienza a cepillar con movimientos lentos, cortos y suaves, del mismo modo que lo acaricias. Ese es el truco, que no parezca que lo estás cepillando. A veces no es sencillo, si tu gatito intenta morder o coger el cepillo, lo mejor es dejar el cepillado, le dejas a un lado y le ignoras. A los gatos no les gustan que los ignores, y aprenderá rápidamente que si atacan al cepillo, les vas a ignorar. En algunos casos de gatos muy nerviosos y estresados, además de intentar buscar ese momento de tranquilidad, podemos mejorar la situación. Mi recomendación es utilizar feromonas felinas, como las de Feliway, de las que te dejo enlace en la descripción, y que son perfectas para crear un entorno propicio con gatos algo difíciles. Basta con enchufarlas un rato antes cerca del sofá, o donde vayamos a cepillar a nuestro gato, para comprobar que la actitud mejora notablemente. Si tenemos un gato que se deja cepillar, lo mejor es hablar con él, felicitarle. Pasados un par de minutos, dejaremos de cepillarle, le ofreceremos una golosina para premiar su comportamiento, y lo acariciamos durante otro par de minutos. Descubrirás lo efectivos que pueden llegar a ser los premios. Siempre evitaremos cepillar sus zonas más sensibles, cerca de sus ojos o sus bigotes. Con el tiempo, nos dejará cepillar su cola o su barriga, pero al principio también debemos evitarlas. Debemos ser conscientes que las primeras tomas de contacto no pueden ser muy largas, no debemos intentar agotar la paciencia de nuestro gato. Esto es un proceso que nos llevará unos días. Unos últimos consejos. Siempre hay que cepillar en la dirección del pelo. Aunque es posible que encuentres que algunos cuidadores aconsejan peinar a contrapelo, a los gatos les resulta molesto. En los gatos de pelo largo, a veces, se generan enredos. Antes de comenzar a cepillar, hay que eliminarlos para evitar tirones. A veces es suficiente compasar los dedos, pero en otras hay que ayudarse de una carda de púas metálicas. Y te recuerdo, no cepilles cerca de sus ojos o sus bigotes, tampoco les gusta mucho. En cuanto a la frecuencia del cepillado, para los gatos de pelo corto, es suficiente con una vez a la semana. Pero para los gatos de pelo largo, lo mejor es darles cepillados diarios. En todo caso, hay que buscar un equilibrio en el que el gato se sienta cómodo. Y esto es todo. Espero que el video de hoy te haya gustado. Si es así, dale un like y comparte en tus redes sociales. No olvides que te puedes suscribir al canal. Y si activas las notificaciones, YouTube te avisará cada vez que suba nuevo contenido. Un abrazo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!